¡Vámonos con este que es el plato fuerte del día! Para esta rachera comienza cortando cebolla morada en aros. Mézclalas con aceite de oliva, jugo de limón, jugo de naranja, sal y pimienta. Pica cilantro y cocina las cebollas en la parrilla. Ahora baña los nopales con la misma mezcla de las cebollas. Agrega la mezcla inicial, un poco de adobo de chiles chipotles y cubre las arracheras con esta mezcla que tiene muchísimo sabor. Y claro, también cocina la carne en la parrilla. Dime qué tan bien se ve. Y te anticipo que sabe mejor. Sirve en un platón para compartir y disfruta. Buenísimo.